Vamos a dar a conocer el resultado de operaciones que son muy significativas en el departamento. En una operación de nuestra Fuerza de Despliegue Rápido 4, con inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura en la ciudad de Cali de alias Barbie Mono, cabecilla logístico del GAO residual Franco Benavides. Este sujeto tenía una amplia trayectoria en el campo armado y gran capacidad en el manejo de las finanzas ilegales de esta estructura criminal, así como en la conducción y ejecución de acciones terroristas en contra de la fuerza pública y activos estratégicos. Con esta captura se logra disminuir significativamente la red de apoyo a la estructura residual que coordinaba envíos de armamento y material logístico desde la ciudad de Cali al GAO residual Franco Benavides, que delinque en jurisdicción del departamento del Valle del Cauca. En otra acción de nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se propinó un duro golpe contra cuatro de las más peligrosas organizaciones criminales que delinquen en el departamento del Valle. En las últimas horas fueron capturados y puestos a buen recaudo de las autoridades judiciales 24 integrantes de los grupos de delincuencia organizada La Cancha, Los Cruzados, La Family y Los Cheni, resultado obtenido a través de acciones operacionales en los municipios de Pradera, Tuluá, San Pedro, Bugalagrande y Zarzal. Estos sujetos se dedicaban principalmente a los delitos de tráfico urbano de estupefacientes, hurto agravado, estarían vinculados con casos de homicidio y además dentro de su modo superandi serían responsables de instrumentalizar menores de edad para la Comisión de Delitos. Quiero por último resaltar las capturas que anunciamos esta mañana de 18 integrantes de cuatro organizaciones criminales, 10 de los cuales son requeridos en extradición por distintas cortes de los Estados Unidos. Entre los capturados se encontraban los hermanos alias Machete y alias El Gordo, cabecilla y coordinador respectivamente de los envíos de droga desde los laboratorios ilegales ubicados en Nariño, Meta y Guaviare hacia los Estados Unidos y que fueron detenidos en la ciudad de Cali. De esta manera seguimos fortaleciendo las condiciones de seguridad para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. En segundo lugar queremos anunciar que se sube la recompensa para quien dé información que permita la captura de personas, de delincuentes que realizan sus actividades criminales en los municipios de Pradera y Florida. Estamos hablando de alias Aguja, de alias Brian, de alias Gervancio, de alias Fabián, de alias Cristian, de alias Diego y alias Berman. Estos son delincuentes comunes comunes que hacen mucho daño, mucho daño en Pradera, mucho daño en Florida. Son delincuentes reconocidos y vamos a subir la recompensa hasta 10 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de estos delincuentes. Ayudar a la captura de estos delincuentes, mejorará mucho las condiciones de seguridad de Pradera y de Florida. En tercer lugar vamos a dar a conocer los resultados del Consejo de Seguridad y los compromisos que hemos adquirido en esta materia. El Ejército Nacional y la Policía Nacional continuarán con el desarrollo de la Operación Atalanta, con el propósito de desmantelar los grupos armados organizados que delinquen en el sur del departamento del Valle del Cauca y el norte del Cauca. El Ejército Nacional dispuso la instalación del puesto de mando avanzado en el municipio de Pradera, al mando del comandante del batallón Codazzi, para fortalecer el control territorial, brindar seguridad en las zonas rurales y mantener el esfuerzo operacional contra los grupos armados organizados. Igualmente el Ejército Nacional asignó un pelotón con capacidades especiales compuesto por 30 hombres para fortalecer la reacción contra las amenazas a la seguridad rural de los municipios de Pradera y Florida. Por otra parte, la Policía Nacional instalará un comando situacional al mando del comandante del departamento de Policía Valle del Cauca en el municipio de Pradera y Florida para desplegar las capacidades del servicio de policía de vigilancia, investigación criminal e inteligencia contra el delito. Lo anterior será complementado con el envío de un grupo de intervención contra el delito al municipio de Pradera, conformado por 10 uniformados, 4 investigadores criminales para el desarrollo de operaciones contra el crimen organizado y el refuerzo del pie de fuerza de la estación de policía con 6 nuevos uniformados. También se hará entrega de dos nuevas motocicletas y un vehículo para la vigencia 2021. La Policía Nacional realizará una intervención contra el homicidio y el microtráfico en el municipio de Candelaria a partir del envío de un equipo de investigación criminal e inteligencia, una reacción motorizada de 10 uniformados y la asignación de un equipo de intervención del grupo de operaciones especiales. La Fiscalía Seccional del Valle adelantará las intervenciones para el control del delito en los municipios de Pradera, Florida y Candelaria con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación y la SIJIM de la Policía Nacional. El Ejército Nacional dispuso del Batallón de Ingenieros para instalar una mesa técnica con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Pradera con el fin de revisar los proyectos de construcción y rehabilitación de siete puentes y de vías terciarias en el municipio de Pradera. La Policía Nacional enviará un equipo técnico de la oficina de telemática para evaluar el estado del sistema de videovigilancia actual del municipio de Pradera a efectos de asesorar y orientar las actividades de mantenimiento y actualización de este sistema. Asimismo, en coordinación con la Alcaldía de Pradera, se adelantarán las reparaciones y adecuaciones de las instalaciones de la estación de policía del municipio. La Policía Nacional enviará una comisión de la Dirección de Carabineros y la Dirección Administrativa y Financiera para asesorar y evaluar con las alcaldías los proyectos de construcción de infraestructura policial en Pradera y Florida. La Policía Nacional enviará un equipo de prevención del consumo de estupefacientes en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para estructurar los programas y las campañas educativas de prevención. Lo anterior en coordinación con las administraciones municipales de Florida, Pradera y Candelaria. Migración Colombia, a través del Grupo Especial Migratorio, adelantará un plan de verificación de la población extranjera migrante en el municipio de Pradera a fin de establecer el estado de irregularidad, ubicación y actividades de los migrantes. El subdirector de la Unidad Nacional de Protección coordinará una mesa de recepción de información con la Alcaldía de Pradera y Florida para atender las amenazas y las condiciones de seguridad de algunos funcionarios del municipio. El INPEC realizará los traslados de los internos condenados que se encuentran en las instalaciones policiales del sur del Valle del Cauca. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad que, como se los dije al principio, se convierten en compromisos respecto de los cuales vamos a hacer muy pronto otro Consejo de Seguridad a fin de evaluar el avance en el cumplimiento de estos compromisos. Muy buenas noches, Ministro de Defensa, Dr. Carlos Olmedes Trujillo. Bienvenido a nuestro bello y dulce municipio de Pradera. Nosotros aplaudimos. Estamos agradecidos por todas esas medidas que ustedes pues han hecho después de ese Consejo de Seguridad aquí en el municipio. Pero nosotros los pladereños también queremos pedirle muy respetuosamente. Nosotros hace unos meses aquí veíamos más pie de fuerza también militar en nuestras calles del municipio, pero las echamos en falta. Eso, del nivel de percepción que teníamos antes, pues nos daba, ¿verdad? Pues esa seguridad de que había control, vigilancia en los sectores del municipio. Pedimos nosotros más control militar, también policial. Sí, aplaudimos pues ese pie de fuerza que usted está anunciando el día de hoy para nuestro municipio y para los otros municipios, pero muy respetuosamente le pedimos un poco más. Un poco más de ayuda porque la percepción que tenemos en el municipio en este momento, pues, es de que no estamos heridos. No, por eso vinimos hoy. Por eso vine hoy en compañía de la cúpula militar y de policía regional y nacional. Aquí está la cúpula nacional. Aquí están los comandantes nacionales. Aquí está el comandante del ejército. Aquí está el general Rueda, que es el oficial más antiguo después del general Navarro. Es en la práctica hoy aquí el vocero del comandante general de las fuerzas militares. Está el director nacional de la policía. Están los comandantes regionales. De manera que precisamente esa inquietud que teníamos sobre la situación en Pradera y Florida nos llevó a realizar este consejo de seguridad al más alto nivel posible. Tanto desde el punto de vista de política pública como desde el punto de vista operativo para mejorar las condiciones de seguridad y eso naturalmente se va a reflejar en más presencia en las calles, más diálogo con la ciudadanía y más operaciones contra los bandidos. Ministro, muy buenas noches. Bienvenido al municipio de Pradera. Hola, hoy Mar Jiménez de Pradera Radio. Ministro, referente a las cámaras de seguridad del municipio de Pradera, usted ha manifestado que se van a realizar un mantenimiento y por qué no incrementar un poco las cámaras de seguridad, la tecnología del municipio para garantizar la seguridad. En cuanto al parque automotor de la misma policía y por supuesto de la base militar que estaba instaurada aquí, ¿qué posibilidad hay de que se pueda instaurar nuevamente para tener más seguridad, más pie de fuerza en el municipio de Pradera? Muchas gracias, ministro. En relación con las cámaras hay dos opciones. La primera opción es lo que se va a hacer inmediatamente. Es revisar las condiciones de la cámara para asesorar en las tareas de repotenciación de esas cámaras. Si se encontrase a raíz de esa visita que va a hacerse, que lo aconsejable es dar un paso distinto al que en este momento se ha decidido dar, se optará por ese paso distinto. Si se encontrare que lo más aconsejable no es la adquisición de cámaras, sino el lísimo, el arrendamiento de cámaras para que estén perfectamente actualizadas y no haya que asumir el costo de la reparación permanentemente, se obrará de esa manera. Lo fundamental entonces es decirles que se tomaron las decisiones para efecto de mejorar la situación actual a través de cualquiera de esas vías, la primera de las cuales será el análisis de la viabilidad de la reparación y la asesoría para que tal cosa sucede, lo cual pueda implicar naturalmente un mayor número de cámaras. Con respecto al parque automotor, hemos hecho un avance. Aquí son muchas las necesidades y muy poquito los recursos. De manera que en todo el país lo que corresponde es priorizar y lo que corresponde es dar respuesta a los requerimientos legítimos que se han hecho en esa materia. De manera que esa es la razón de ser de este Consejo de Seguridad que como ustedes pueden ver produjo una serie de conclusiones integrales y de compromisos a los cuales le vamos a hacer seguimiento en cuanto a su cumplimiento. Las motocicletas y cuatro motocicletas. El parque automotor para la policía es... A eso me referí. A eso me referí cuando señalé el incremento. El incremento en el parque automotor dentro de las posibilidades que tenemos. Un vehículo y dos motocicletas en lo muy temprano en el dos mil veintiuno. Señor ministro Carlos Albrecht Urquillo, señores comandantes de las diferentes fuerzas, les saluda Fernando Gallo, director de Caño Verdad del Estéreo. Le escuché en Florida, señor ministro, y a los comandantes tanto de ejército como de policía, hablar sobre la posibilidad del batallón de alta montaña que se había en alguna oportunidad pensado en la zona alta de la montaña de Florida Pradera. Eso significa de pronto reactivar ese batallón porque escuchaba como usted indagaba si estaba activo, en qué condiciones estaba, qué pie de fuerza tenía, y le daban un informe muy descuento sobre el tema. Eso nos lleva a pensar que se están dando situaciones delicadas en la zona rural de los municipios de Florida y Candelaria como un territorio que puede estar significando paso para narcotráfico u otras actividades delictivas, señor ministro. No, pues no hay duda de que hay un problema de narcotráfico muy grande, por eso se toman las decisiones que se toman, por eso se adelantan las acciones que se adelantan. El principal problema que tenemos es el narcotráfico. El principal enemigo de los colombianos es el narcotráfico. Y naturalmente, siendo eso así, nos corresponde, como lo venimos haciendo, adelantar prioritariamente acciones contra el narcotráfico en todo sentido. Por eso vamos a erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos este año. Por eso la confiscación ha aumentado, por eso la interdicción ha aumentado, por eso la captura de personas sindicadas de narcotráfico, algunas de ellas solicitadas en extradición ha aumentado. Por eso la destrucción de laboratorios ha aumentado. Por eso vamos, estamos haciendo un esfuerzo para reiniciar la aspersión dentro del marco de los requisitos fijados por la Corte Constitucional y la legislación ambiental vigente. De manera que el riesgo y el peligro existen. Y como el riesgo y el peligro existen, y eso tiene que ver con el Valle del Cauca y tiene que ver con Pradera y Florida, si han tomado decisiones como las que usted señala respecto de las cuales quiero pedirle al general López que haga las precisiones del caso. Señor, muchas gracias. Respecto de la activación del Batalón de Alta Montaña, lo que se va a hacer es activar una base de operaciones que nos permita desde ese sitio lanzar operaciones en todos los correos de movilidad. No es tanto activar un nuevo batallón, es activar o reactivar un sitio desde el cual se lancen operaciones para no generar una mayor presencia puntual, sino que sea un lugar óptimo para hacer abastecimientos, para lanzar operaciones, más no un batallón nuevo, porque las tropas como tal ya están dispuestas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Desde Entérate Pradera, estamos en directo por Facebook Live, doctor Carlos Olmestrujillo. Es muy importante todas las noticias que nos acabas de dar en temas de seguridad, pero yo quiero que le contemos a los pradereños desde cuándo se empieza esta seguridad. No, no, inmediatamente, inmediatamente se toman las decisiones, se dan las instrucciones, hay unos trámites administrativos que cumplir, pero son decisiones que van a tener una ejecución inmediata. Todo eso lo estará viendo el municipio de Pradera, el municipio de Florida, en los días que restan de este año y en los primeros meses del 2021. Muchas gracias a todos. A ustedes muchas gracias, un abrazo.